Más represión contra quienes intenten desestabilizar a Rusia. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el presidente Vladimir Putin a las fuerzas de seguridad durante una reunión con los fiscales. Los fiscales deben luchar más activamente contra el extremismo. Ese es otro vector de trabajo muy importante. Como ya he mencionado en la reciente reunión de la Junta Directiva del FSB, el número de delitos de este tipo ha aumentado el año pasado. Les pido que respondan con firmeza ante los intentos de desestabilizar la situación social y política del país. El término extremismo es común en el derecho ruso y permite perseguir tanto a las organizaciones yihadistas como a los militantes pro-ucranianos, los opositores políticos e incluso a los testigos de Jehová. El movimiento del principal opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, había sido clasificado como extremista en 2021 por la justicia, lo que implicó el encarcelamiento de varios de sus militantes y el exilio en el extranjero de muchos otros. Navalny se opuso a la ofensiva rusa en Ucrania y pidió a los rusos que manifestaran su desacuerdo. Las redes sociales Facebook e Instagram también fueron designadas extremistas y prohibidas poco después del inicio del conflicto en Ucrania, mientras que su casa matriz Meta fue incluida en la lista de organizaciones terroristas. Desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, Rusia ha adoptado una serie de medidas represivas que castigan toda crítica al ejército y varias personas ya han recibido largas penas de prisión.